Vamos a hablar de política local porque hay unos cuantos movimientos que me están haciendo ruido que tienen que ver con Luis Abinader, Leonel y Danilo y de algo que a mí en particular me resulta un poco sospechoso que es el gobierno de unidad nacional al cual está apelando Luis Abinader. Y digo que esto es curioso porque en términos prácticos cuando un presidente se junta con dos exmandatarios siempre surgen cosas de ahí. El detalle es que la población en general no sabe de qué se habla o de qué se habló. Pero bueno, las cosas con el tiempo van cayendo por su propio peso. Si no pregúntenle al expresidente Hipólito Mejía qué se llevó él en las manos. ¿Por qué se llevó como resultado más bien? De aquella primera reunión que tuvo con Danilo Medina en Palacio ya siendo este presidente. Pero tengo a Yatsel Román acá conmigo, joven político del PRM, quien fue recientemente candidato a diputado en la 1, como se dice. Y vamos a hablar del PRM. Yatsel, tú como conocedor de la política local, pero también de la historia de la política reciente, como experto en geopolítica, ¿tú no crees que vender la idea de un triunfo rotundo en las próximas elecciones también tenga un aspecto negativo? Porque no hay nada tan efectivo que no tenga a su vez su rinconcito de efectos indeseables. Claro, desde luego. Primero agradeciendo la invitación a poder conversar el día de hoy, no solamente contigo, sino con tu distinguida audiencia. Pero es importante conocer la historia política dominicana para entender lo que son estos flujos. Nuestro país, que entre 1930 y 1961 tenía un sistema de partido único, salvo 1947, comenzó a haber un sistema bipartidista más que todo después de la guerra civil del 65. Ya eso cambia a partir del 82, cuando vemos que el PLD creció de un 1% a 9%, de 9 a 18 y de 18 a 33, aunque después de nuevo retrocediendo a 33 a 13 en el 94. Pero del 2000 en adelante, si habíamos visto previamente elecciones muy cerradas, por ejemplo, 1986, Joaquín Balaguer 42%, Jacobo Más Luta 39. En 1990, Balaguer 35%, Juan Bosch 33%. En 1994, Joaquín Balaguer 42%, Peña Gómez 41%. En 1996. Y relajos, último continúa. No, no, pero bueno. En 1996, Leonel Fernández 51%, Peña Gómez 49%. Pero el 2000 en adelante, ¿qué hemos visto? Hipólito Mejía ganó por 24 puntos porcentuales en el 2000. En el 2004, ¿qué vimos? Leonel Fernández ganó por 23 puntos porcentuales. En el 2016, ¿qué vimos? Danilo Medina ganó por 26 puntos porcentuales. Pero en el 2008, esa elección, aunque Leonel sacó el 50 y tanto, pero el candidato opositor, que en ese entonces era Miguel Vargas Maldonado, sacó por encima de un 40, no estuvo mal. 40 exacto, pero sin embargo, de las 5 elecciones que hemos tenido, después de que cambió el sistema político electoral del 96 en adelante, en 3, la victoria fue de más de 20 puntos porcentuales y solamente en 2 fue por debajo de 20. Sin embargo, de esas 5, solamente una no estuvo por doble dígito, que fue la del 2012. Leonel Fernández salió reelecto en el 2008, 16 de mayo, con 52% contra 40 de Miguel Vargas Maldonado y 4% de amable Aristi Castro. Él había ganado 4 años antes, repito, por 23 puntos porcentuales, 57 contra 33 de Hipólito Mejía, que en ese momento se había convertido en tan solo el tercer presidente no reelecto en la historia de América Latina. Pero ha sido bueno eso, históricamente, para el país. ¿Lo que pasa inmediatamente después de que un presidente o un partido gana holgadamente unas elecciones? La realidad es que si vemos la historia, generalmente, a pesar de que es común en República Dominicana, de hecho es el lugar donde esto sucede más común de toda América Latina, tiene sus altas y bajas. Por ejemplo, Hipólito Mejía ganó, repito, con 24, pero después perdió en el 2004. Leonel Fernández ganó en el 2008, se religió, pero ya en el 2012 había salido y no ha vuelto al poder. Y Danilo Medina gana en el 2016 y su partido sale en el 2020. Así que la pregunta que estás haciendo es si eso históricamente también ha llevado a una decadencia del poder porque se sienten tan fuertes que pareciera nada les hace daño. Eso sí, yo creo que lleva a mucho análisis. Por eso yo creo que hay que ser humilde, hay que ser conocedor, hay que ser analítico, hay que conocer las causas que llevaron a tu victoria para que no termine pasando lo que ya hemos descrito. Repito, 62% partió de la liberación dominicana en el 2016 y en el 2020 estaba fuera. A eso voy. Tú vienes del PRM actualmente. Significa, de alguna manera, un triunfo avasallante, aplastante ahora en el 24. La salida del poder del PRM en el 2028. No necesariamente, pero yo me refiero siempre a mí mismo como un optimista que se preocupa. Y si la historia nos dice una cosa, vale la pena estudiarla para intentar evitarlo. Fue el error que cometió Danilo Medina al punto de que impuso al peor candidato, y esto no es algo personal, sino vamos a comparar lo que eran las tradiciones de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Bosch, Leónel Fernández, Danilo Medina, Gonzalo Castillo. No tengo nada personalmente en contra de él, pero no se compara con las tres figuras previas que acababa de mencionar. Llegaron a pensar que el poder era suficiente. Entonces, quienes hoy en día entienden que quizás la popularidad coyuntural es inesfumable, deberían verse en ese espejo. Yo soy oficialista, aspiro a que duramos cuatro años más, como todas las encuestas apuntan, pero también aspiro a que entendamos socialmente por qué hoy en día tenemos una mayoría. Yo estoy en el Partido Revolucionario Moderno, soy dirigente del Partido Revolucionario Moderno, soy aspirante en el Partido Revolucionario Moderno, pero vengo del partido que más ha gobernado la República Dominicana, en el Partido Reformista Social Cristiano, seis periodos, 22 años, y precisamente por no entender cómo hacer la transición, vimos lo que terminó pasando. Tan reciente como en el 2002, el Partido Reformista había sacado 24%, dos senadores, 11 alcaldes, 36 diputados, y eso después desapareció. Tan reciente como en el 2012, el PRD, a pesar de que no llegó al poder, logró 47% de los votos, y hoy en día solamente tiene dos alcaldes, hoy en día solamente tiene dos diputados. El debate, Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, internamente asesores del presidente criticaron la postura de él ir, decían que no tenía nada que buscar en ese debate, porque ya le está ganado y que solo fue a exponerse, a perder de gratis unos cuantos puntos. Te voy a confesar algo, a mí en particular me parece un espectáculo humanamente desagradable ver al mismo Leonel Fernández, que todas las veces que se le exigió un debate siendo el presidente, actuó con el más enconado desdén para decir no. Incluso en el 2008 dijo que la clase política dominicana adolecía de la facultad cognitiva de conceptualizar, ¿no? Entonces, ahora lo vemos muy plácido, muy cómodo, ¿no? Aprovechándose de un debate que se dio porque el candidato presidencial oficialista, que es el presidente en ejercicio, sencillamente dijo, sí, yo voy al debate. Que mira, yo que soy crítico con las figuras de poder, pero incluso hasta me parece un gesto de humildad del presidente, porque él sabe que indefectiblemente él no podrá ser obstáculo para que Abel Martínez, que viene sacando cabeza, capitalice el debate, y para que el propio Leonel también le saque partido político, porque todo el mundo sabe que en términos de locuacidad y verbigerancia, Leonel está mejor dotado que Luis Abinader y que Abel, y aún así el presidente dijo, sí, vamos al debate, no hay problema. Al menos eso tenemos que reconocerle en términos humanos al mandatario que con su disposición ha hecho una contribución histórica, porque a partir de hoy ya a ningún presidente, o más bien a ningún presidente le va a lucir decir no a un debate. Yo estoy completamente de acuerdo y tengo que decir que Leonel Fernández no estaba equivocado en el 2008 cuando dijo que había aquí un déficit de conceptualización. Lo que sí le critico es que como figura máxima de autoridad, como figura simbólica de lo que debe ser la nación y la república, él era quien más tenía en sus manos para contribuir con una mejor cultura de debate en el país, y no lo hizo, a pesar de que en el 96, recordarán algunos en la audiencia, el spot que tenía Dr. Peña Gómez, espero por usted, que hará con la silla vacía, él optó por no hacerlo, ahora le tocó como opositor. Luis Abinader, como bien mencionas, no tenía nada que buscar ahí. Luis Abinader probablemente si la votación se llevara a cabo el día de hoy tendría una ventaja de más de 30 puntos porcentuales, superando el récord del 26% de ventaja del 2016, pero fue allá como demócrata, fue allá como liberal, fue allá como dominicano que cree en una cultura de conceptualización. Pues como bien sabemos, quizá desde el punto de vista de la capacidad verbal, la tenía otro. Si estamos hablando de la capacidad de crecer, porque es quien es visto como tercer lugar, eso lo tenía otro. Entonces, ahí él no tenía nada que ganar personalmente, pero sí tenía mucho que contribuir para que fuese el país que ganara con una mejor cultura. Que, repito, es algo que a mí muchas veces me preocupa, desde el punto de vista de que a veces uno está teniendo conversaciones sencillas en redes, y otros ven palabras que no se dijeron, te atribuyen cosas que no se dijeron, para todo acordarlo con sus sesgos, para todo acordarlo con lo que son sus prejuicios, para todo acordarlo con lo que son sus sentimientos más extremistas. Es muy difícil generar aquí una discusión, es muy difícil generar aquí una conversación más allá de lo que es ese sentimiento extremista, pero cuando vemos al presidente de la república, cuando vemos a los principales candidatos de la oposición, ahí hablando de manera respetuosa, ahí contrastando ideas de manera libérrima, entonces yo sí creo que se pone un granito de arena para una sociedad más libre, más justa y verdaderamente más democrática. Pero mira, en todo eso que tú dijiste, me quedé, amende, con la parte en la que planteaste que, en efecto, Leonel Fernández sí tenía razón en el 2008, cuando dijo que en la clase política no existía quien pudiese conceptualizar de cara a él. Entonces yo te pregunto a ti. Pero eso no fue exactamente lo que él dijo, yo estaba ahí presencialmente, lo estaba cubriendo para mi blog, cuando él se negó al debate, cuando él estaba hablando desde el punto de vista, no de las personas con quien debatir, que en ese caso eran Miguel Vargas Maldonado y Amable Listing, él estaba hablando desde el punto de vista de que la sociedad, todavía precisamente por ese déficit de conceptualización, no necesariamente iba a poder apreciar un contraste de ideas que fuese más allá del insulto. Pero eso que tú acabas de revelar es peor todavía, porque lo que tú estás diciendo ahí es que Leonel en el 2008 no dijo que los candidatos presidenciales no podían debatir con él porque tenían un vacío de facultad cognitiva para conceptualizar. Tú estás diciendo que tú fuiste testigo de que lo que Leonel realmente dijo fue que la sociedad dominicana en su conjunto tenía una falencia tal, una falencia tal que no iba a poder apreciar un debate. Eso es peor. Y a él era que le correspondía contribuir con que eso cambiara. Eso es peor, porque tú me estás diciendo que el hijo le dijo bruto al país. Y yo te digo a ti que yo conozco gente, amigos míos, Leonel es un intelectual, Leonel es una persona con una capacidad quizás, yo no sé si excepcional, pero tiene una capacidad notable de organizar las ideas, tiene incluso un talento para hablar de temas que él no domina y vender como que sí domina, lo cual no es malo, eso es parte de su fuste intelectual debido al gran caudal que tiene de datos, conocimientos, etc. Pero yo conozco amigos en común de él y mío, que tú comparar a Leonel con esa gente es sencillamente, por ejemplo, es un insulto a la memoria de Pedro Núñez comparar intelectualmente a Leonel Fernández con el difunto Pedro Núñez. Pero sabemos que los debates no necesariamente son una competencia intelectual. Tú puedes comparar. No son siempre una competencia intelectual. No, no, porque la gente tiene en un pináculo, bueno, es un gran intelectual, pero espérate, o sea, tú tienes que juntar 15 Leonel Fernández para tú sacarme el cerebro del doctor Carlos Pineda, por ejemplo, científico y humanista. Pero un debate es performance. Es un gran intelectual. Un debate es performance. Incluso hemos visto grandes intelectuales. Bueno, mira, un Carlos Pineda... ¿Quién es más intelectual? ¿Alberto Fujimori o Mario Mario Josep? No, un Carlos Pineda va a mandar al diablo a Leonel a los tres minutos, a la mierda, a los tres minutos. No, 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 pero lo va a mandar a la mierda en buen sentido. Sí, claro. Le va a hacer un statement que lo va a ridiculizar y se va a ir por ahí mismo. Que eso también a veces sale perdiendo en debate. Recordaremos en el 2012, debate Joe Biden, Paul Ryan, vicepresidencia de Estados Unidos. La mayoría entendieron que Joe Biden mostró una mayor superioridad intelectual, pero interrumpió tantas veces a Paul Ryan que cuando se hizo la encuesta en CNN inmediatamente después, 82% dijeron que ganó Paul Ryan porque a veces la arrogancia también le juega en contra desde el punto de vista de performance. Bueno, las dos personas en particular que te he citado, créeme que no se impondrían por un asunto de arrogancia. Si no estamos hablando de dos de los cerebros más excepcionales de la República Dominicana. Uno, lamentablemente, amigo de Leonel, por cierto, ya está muerto. El otro es un amigo mío, Carlos Pineda, doctor excepcional. Y otras personas que andan por ahí. O sea, tú puedes meter a Leonel en esa panoplia, por así decir, o ese catálogo de intelectuales, pero es un mito pensar en Leonel Fernández como un top ten dominicano. Aquí hay cerebros... Perdona, porque estamos hablando de debates presidenciales. Incluso en 2022 sale electo el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica. Marcaba solamente 6% de las encuestas. El último debate, antes de la votación, lo que vimos fue a todos los demás candidatos caerle encima por las acusaciones que tenía de acoso sexual en el Banco Mundial. Y uno pudo haber pensado que eso lo iba a enterrar. Imagínate, 5 candidatos cayéndole encima a uno diciendo... ¿Y el qué hizo para salir a flote de eso? Se defendió en todo momento, se vio como víctima, y hoy es el presidente de Costa Rica. También a veces una sola frase, no necesariamente intelectual, puede desarmar por completo al otro. Pero en el año 2010, en la misma Costa Rica, Laura Chinchilla, en un momento de debate con Otto Guevara y Otón Solís, Otto Guevara, candidato a libertario, cuestionó a Pepe Figueres, el fundador del Partido de Liberación Nacional, que representaba a doña Laura Chinchilla. Ella voltea hacia él y dice, usted no le llega ni por los tobillos a Pepe Figueres. Esa defensa del fundador del partido, una figura gloriosa en Costa Rica, la hizo crecer en las encuestas. La figura de Ronald Reagan, que nadie pudiera decir que fue un intelectual... Ronald Reagan, dices. Pero en 1984, Ronald Reagan era el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos. Entonces le pregunta al moderador, señor presidente, ¿Usted no cree que la edad es un problema en esta campaña? Y responde Ronald Reagan con la siguiente frase legendaria, yo no creo que la edad es un problema. Yo no creo que, por ejemplo, el hecho de que mi oponente sea muy joven y falto de experiencia significa que él no puede aspirar. Déjenlo que aspire. Se burló de la pregunta. También Ronald Reagan, en el 80, contra Jimmy Carter, que era el presidente de Estados Unidos, salió derrotado Jimmy Carter. Muchos entienden que la frase de cierre de Ronald Reagan en ese debate, cuando dijo, cuando ustedes lleguen a las urnas, cuando ustedes lleguen al momento de votación, háganse una sola pregunta. ¿Estoy mejor que hace cuatro años? Si la respuesta es sí, pues no creo que tengo mucho más que hablarle. Pero si la respuesta es no, yo quiero invitarles a que voten republicanos el próximo martes. Reagan era excepcional con esas frases sintéticas. O sea, una que me fascina es cuando él dijo las, en inglés evidentemente, las nueve palabras más... Hola, soy del gobierno y veo yo. ...más peligrosas que el ser humano alguno podrá escuchar. Oigan esto, las nueve palabras más peligrosas que cualquier ser humano va a escuchar en su vida. Hola, soy del gobierno y he venido a ayudarte. Si la escuchas, corre. Claro, definitivamente. Ronald Reagan, que repito, no era un intelectual, pero era una figura que sabía aprovechar estos... Y cuando dijo, la gente piensa que el gobierno no es la solución. Están equivocados. El gobierno es el problema. Una de las figuras que yo más admiro, una de las figuras que más me ha inspirado, que repito, los debates no necesariamente mueven la aguja, pero en algunos escenarios pueden sí influir en segmentos más que todo indecisos. República Dominicana era el único país que no había tenido debate hasta estos días y sí tenemos que celebrar que se hizo con altura, que se hizo con respeto y que se hizo con el pensamiento puesto en Dios. El presidente no cumplió con su palabra de invitar a cenar a los candidatos después de... Si no preguntó a Gabriel Martínez, Dios mío, qué espectáculo más... Tú lo viste, tú viste esa... Sí, definitivamente. Lo subió inmediatamente después. El presidente hizo la oferta, él tenía que decir en todo momento que quería ir por ahí. Pero es que a ver, no tiene un asesor. Tiene varios, tiene varios, de hecho, como expresidente... A ver, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo graba aquí una vainita con el celular con el presidente? A ver. Tumba eso, por Dios saber. No tenía nadie. Yo creo que cada uno llegó hablando al electorado que había calculado. Desde luego, Luis Abinader, que repito, tiene una amplia ventaja. Le habló al electorado que hoy en día le ha dado las grandes victorias al PRM y aliados. Leonel Fernández fue a defender su legado y hacer una comparación desde el punto de vista de que él considera que se estaba mejor en sus gobiernos. Y Abel Martínez habló a futuro porque como es el único que no ha gobernado de los que están ahí, era muy cuesta arriba querer ser solamente el defensor de los gobiernos de Danilo, quiso ser el promotor de un gobierno de Abel Martínez. Así que yo creo que cada uno calculó muy bien a quién le estaba hablando. Hay que ver cuál de esos tres segmentos es mayoritario. Yo creo que el mayoritario es el PRM. Dentro de una narrativa tan triunfalista. ¿Ves algún punto débil en el candidato presidencial que es el presidente Luis Abinader? Somos un país tradicionalmente de presidentes muy fuertes y Luis Abinader no es una excepción. De hecho, Luis Abinader tiene una popularidad incluso superior a sus antecesores. Repito, desde el punto de vista electoral no tengo mucho que decir. Ahora, desde el punto de vista de lo que viene después del 16 de agosto yo esto no solamente se lo digo a quien me hizo vicecanciller de la república a quien me hizo embajador a quien he apoyado desde el año 2015 Luis Rodolfo Abinader Corona mi líder mi figura con quien he estado haciendo política junto con mi mentor el ministro y anterior diputado Ito Bisonó lo único que le diría es más que todo que pensemos en lo que viene después y él siempre lo ha resaltado. La primera ocasión que hablamos en torno a lo que terminó haciendo el acuerdo para el 2016 cuando no ganamos pero sí ganamos en 2020 él dijo que él quería ser recordado como el presidente de las reformas de las transformaciones eso es lo que yo creo que viene ahora él lo dijo justamente en su mensaje de cierre este fue un gobierno de control de crisis ahora toca el legado y ese legado yo creo que debe ser la reforma económica la reforma educativa la reforma del aparato productivo la transformación de la república dominicana Pregunta final ya yéndonos al extranjero ¿te parece genuino Bukele? ¿te parece en términos humanos cuando lo escuchas hablar de la seguridad de la corrupción cuando recientemente juntó al cuerpo de ministros y dijo yo no quiero ser recordado como el presidente que era serio pero que había corrupción en su gobierno porque él dejó que robaran yo no quiero ser considerado o recordado como un presidente ladrón o sea que robó él pero tampoco como el que permitió que siendo serio sus amigotes robaran o sea ¿te parece algo genuino creíble? no sé que tan genuino pero sí les puedo decir lo siguiente entran a Google ahora escriben mi nombre y al ser Román El Salvador y van a ver que yo soy profesor invitado en las universidades salvadoreñas que frecuentemente estoy impartiendo conferencias allá tengo más de 10 años yendo a El Salvador y yo no voy a decir que alguien es bueno o alguien es malo yo voy a hablar con números en El Salvador la primera vez que fui me chocó mucho ver promociones de funerales a dos por uno funerales a dos por uno porque las matanzas eran tantas que generalmente los dolientes eran compartidos ese país pasó de tener 120 muertes violentas por 100 mil a tener dos ¿qué tan sostenible es? yo no lo sé pero yo sí sé que ahora que estaba de nuevo en El Salvador en febrero por primera vez salía a recorrer las calles anteriormente tomadas por las pandillas libre ahora de nuevo yo no soy buquelista de hecho van a encontrar muchas críticas mías en los medios salvadoreños en el diario de hoy van a ver como precisamente yo hablo del autoritarismo buquelista pero tengo que sí reconocer que un país al cual anteriormente me rezaban padre nuestro cuando yo viajaba frecuentemente hoy en día por primera vez cuando voy la gente lo que me dice es llévame contigo entonces eso plantea un debate que creo que deberíamos tener para una próxima ocasión que es la democracia liberal fallida contra la autocracia benévola efectiva en El Salvador no funcionó la democracia liberal tenemos que decirlo con dolor con dolor pero con esas elecciones libres con esas competencias transiciones de gobierno ahí mataban por raudales hoy en día con un presidente que le mete terror a su gabinete que le mete terror a los demás si hemos visto una mejora y de la misma manera cuando hablamos de Haití decimos que para hablar de cualquier tema en Haití hay que pacificarlo primero para hacer cualquier cosa en El Salvador había que primero pacificarlo y parece que Bukele lo está logrando no sé qué tan sostenible es pero yo sí sé que en más de 10 años viendo ese país hoy en día es algo completamente distinto guardando las diferencias porque ustedes recordarán lo que pasaba con Colombia anteriormente igual o sea ir a Colombia era wow estás poniendo tu vida en peligro cuando hoy en día es uno de los países que más crece a nivel de turismo incluso con más de 60 mil dominicanos yendo el año pasado y eso nos plantea repito muchos debates sobre los dogmas occidentales que yo creo en buena parte de ellos pero también creo en que al fin y al cabo de nada sirve un dogma si la gente está sufriendo ahora que hablas de eso occidente última pregunta con un sí o con un no está o sea estamos presenciando la decadencia de la hegemonía occidental sí o no yo creo que sí creo que estamos creo que estamos a tiempo de corregirlo pero bueno Jatzel Román hablando de política local acá en Impolíticamente Correcto gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación pueden opinar dejar sus comentarios a favor o en contra de lo que hemos planteado tanto Jatzel como un servidor señores en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1